Popular Pensiones distribuyó utilidades entre sus afiliados por más de 3.358 millones de colones. Este monto corresponde al 50% de las utilidades obtenidas durante el 2019 y es el monto más alto alcanzado durante los últimos 16 años que tiene la operadora de distribuir utilidades. Estos recursos se depositaron en las cuentas individuales de los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias. En total, la operadora generó utilidades de forma consecutiva durante todos estos años, alcanzando la cifra récord de 17.133 millones de colones. Nuestra mayor preocupación es lograr resultados positivos en favor de las personas afiliadas a Popular Pensiones. La estrategia de una adecuada eficiencia operativa nos permite generar estos excelentes resultados, recalcó Roger Porras, gerente general del BP. La distribución se realizó el pasado 27 de febrero en forma proporcional al saldo de la cuenta individual de cada uno de los afiliados al EROP. El monto depositado a cada afiliado oscila entre el colón y los 483.169 colones, el cual es proporcional al saldo total acumulado por cada trabajador. Cabe mencionar que este movimiento se podrá visualizar en el estado de cuenta del mes de febrero, el cual se remite durante los primeros días de marzo de este año. Según explicó Porras, la tarea diaria de todo el equipo humano del Banco Popular es administrar los recursos económicos de los afiliados, de manera más efectiva y rentable posible, y que puedan completar su pensión al momento de la jubilación. En este 2020 continuarán trabajando para ofrecer solidez y confianza a las personas que confían su futuro financiero en el Banco Popular, concluyó el gerente de la entidad bancaria.